Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos, te voy a hablar del ministro chavista madurista o el ex ministro, mejor dicho, madurista Andrés Guillermo Izarra García este personaje político, periodista, ex ministro del poder popular para el turismo de Venezuela que también como todos los ministros de Chávez recorrieron múltiples cargos este personaje hijo de un coronel retirado del ejército, el coronel William Izarra que a diferencia de su padre no estuvo vinculado en un principio a la política este personaje que hoy en día tiene diferencias con Nicolás Maduro lanzó una puntica por la liberación de Alex Saab Andrés Guillermo Izarra es de esos que se hacen llamar chavistas originarios es de los que piensa, cree y sostiene que el chavismo debe seguir deben seguir buscando canalizar las ideas del fallecido zambo de Sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá resulta que este ex ministro de comunicaciones chavista condenó este miércoles 20 de diciembre el acto bochornoso que ha hecho la Casa Blanca que ha hecho Joe Biden al liberar al testaferro de Nicolás Maduro un personaje que está vinculado también a un cartel de NRC o tráfico porque su socio Álvaro Pulido Vargas es el capo del cartel de Bogotá aparte de eso Alex Saab también está involucrado en el robo de 1200 millones de dólares en facturas impagas a PDVSA también está vinculado a la desaparición de varios buques con petróleo que fueron vendidos y no fueron canceladas ni el petróleo ni el flete a PDVSA montos que superan los 2000 y pico millones de dólares échele pluma bueno está preso el socio pero Alex Saab no bueno el empresario colombiano que también he señalado es el testaferro de Nicolás Maduro el más importante testaferro de Nicolás Maduro quien lo recibió con honores en el Palacio Miraflores en Caracas y Andrés Gizarra pues lanzó su dardito y el dardo es el siguiente preste atención Andrés Gizarra dice Chávez jamás hubiera recibido a un sapo de la DEA es decir a la empresa de administración de control de sustancias alucinógenas de los Estados Unidos así lo escribió el funcionario durante el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez en su cuenta en la red social X antes Twitter Alex Saab liberado por Estados Unidos fue durante varios años colaborador de Nicolás Maduro relación por la que fue acusado en Washington de ser el testaferro del régimen criminal venezolano que este miércoles 20 lo recibió con júbilo, aplausos, con respeto, con veneración, etc. la liberación de Alex Saab de 51 años hace parte de un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela país que a cambio de esto tuvo que canjear al estilo de la mafia 10 ciudadanos estadounidenses que se encontraban en calidad de secuestrados algunos de detenidos y a cambio de una promesa de liberar a una veintena de presos venezolanos este personaje recordemos que fue Alex Saab fue denunciado por Estados Unidos y fue delatado por Estados Unidos de ser un colaborador de la DEA que inclusive le pagó a la DEA en tres ocasiones cheques millonarios porque era parte del acuerdo de la entrega que iba a hacer Alex Saab para tener una reducción de condena a algo menor por todo lo que había él delatado donde él mismo se había acusado y había involucrado a otras personas o sea, un sapo, eso es Alex Saab por eso Andrés Gizarra le lanza la punta y le dice a Maduro como que recuérdate Nicolás que el que tienes al lado es un sapo que te estaba vendiendo cuando estaba trabajando al lado tuyo que no se te olvide, que ese es un sapo con esa frasecita, Chávez jamás hubiera recibido un sapo de la DEA le está recordando a Nicolás no te confíes, no te confíes porque este tipo usted no sabe que tanto fue lo que dijo allá usted no tiene ni la menor idea de lo que este tipo pudo haber soltado porque si cuando estaba trabajando contigo hombro a hombro, codo a codo, brazo a brazo, milímetro a milímetro ya estaba sapeando, ya estaba dando la información a la DEA de las cuentas, de los movimientos, de todo lo que estabas haciendo Nicolás tú te alegras porque trajiste un sapo cerca usted confía en él, o sea, ese es el dardo que le mandó Andrés Gizarra claro, nosotros sabemos que Nicolás tampoco, yo bueno, a manera personal yo creo que este tipo tampoco es que se le vaya a confiar demasiado la espinita quedó ahí metida desde que se viene denunciando que Alex Saab está trabajando con la DEA trabajó para la DEA como lo mostraron los fiscales que él fue un colaborador con la DEA yo creo que Nicolás como que después lo va a llamar a capítulo alguien por allí decía ese de repente aparece con moscas en la boca yo le dije no, no creo lo particular no creo pero uno no sabe uno no sabe las vueltas que dan la vida de repente le pasa lo que le pasaron le hicieron a Tarek El Aizami que se lo apretaron muy duro y se le fue la mano bueno, esa es mi versión, ¿no? pues yo no me creo ninguna de las otras yo soy de los que piensan que a El Aizami lo apretaron tan duro y como estaba delicado de salud lo pasaron a acompañar al Sambo de Sabaneta repito, es mi versión en lo que yo creo porque tras mucha investigación nadie ha dado con el paradeo de Tarek El Aizami no sé a que le pase lo mismo a Alex Saab no sé si Alex Saab le reclamará a Maduro por haberle secuestrado a la mujer a Camilita que se la trajo bajo engaño desde Cuba mira, venga para un acto para Alex Saab y después le dijo mamita, usted no se puede ir de aquí qué pena le vamos a poner escoltas le vamos a asignar una mansión para que te quedes para que vivas va a tener escoltas para arriba y para abajo las 24 horas al día vamos a monitorear tu celular es más, pásame el celular ese y nosotros le vamos a meter un chip y vamos a verificar sus llamadas vamos a estar pendientes porque su marido se le puede ir el yo-yo y a nosotros nos interesa que usted esté aquí no sé, de repente en algún momento pudiera haber una discordia entre estos dos personajes porque no todo parece ser color de rosa recuerde que se dieron muchos acontecimientos antes de llegar a liberar Alex Saab se dieron muchas cosas como ya les acabo de decir el engaño para hacer venir a Camila Fabri a Venezuela y después no dejarla ir a ningún lado a ningún lado porque no la dejaron ir a visitar la familia no dejaron ir a visitar al hermano a nadie ella no pudo salir del país más nunca ahora vamos a ver de repente ahora sí le dan permiso ya regresó el esposo y de repente ya pueden salir aunque no se les olvide que Alex Saab también todavía está solicitado por la justicia de Colombia por la justicia de Italia creo que Portugal también Alex Saab y Camila Fabri están solicitados por Italia y Portugal y Alex Saab solo por Colombia por unas evasiones de impuestos y por unas cuentas que no cuadran cuando él tenía las 100 empresas textileras vendiéndote la ficticia vendiendo porquerías bueno todo eso señores y señores tendrá que pagarlo para que cuando lo vuelvan lo vuelvan a meter preso y ojalá y sea pronto Diosdado ahora que me acuerdo Diosdado mándenos el dato así como usted mandó el dato en Cabo Verde porque nosotros supimos que el que hizo la llamada para que detuvieran a Alex Saab fue Diosdado Cabello porque Diosdado Cabello tuvo varios rosecitos con el ministro en la fase oculta de Maduro porque de paso Alex Saab se cree el todopoderoso él es el que dice yo soy Alex Saab si no te gusta algo yo hablo con Nicolás yo tengo acceso directo a Nicolás de veras si él mete conmigo y yo como tuvieron cierto roce Diosdado fue el que sapió esa madrugada que en el avión iba este personaje y que llevaba un lingote de oro encima que ahora sale cabello disimulando la vaina vamos a liberar a nuestro secuestrado a nuestro diplomático no 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 por eso yo digo es que la política es cochina es sucia toda esta gente se lavan y se pagan y se dan los vueltos definitivamente bueno me despido un abrazo rompecostillas un beso rompecachete no olviden visitar autodidactamillonario.com los quiero mucho suscríbanse al canal y si te interesa estar al día con todas las noticias que no te quieres perder ninguna sígueme en mi cuenta de telegram búscame como filósofo777 allí en telegram allá los espero si no en la descripción de este video aparece el link para que me sigas en telegram bien bendiciones hasta la próxima gracias